Llegaron temprano al estadio pensativos e ilusionados. Jóvenes nacidos entre 1998 y 1999 fueron observados en una visoría realizada por el municipal Pérez Celedón, con el fin de encontrar nuevos talentos que vengan a abastecer el equipo de alto rendimiento de los Guerreros del Sur. Claro, es igual tratar de ver el talento de acá, de la zona sur, y bueno, quien haya podido llegar hoy para poderlo observar. ¿Todas las posiciones? Sí, todas las posiciones, y es la idea, estar viendo continuamente a los muchachos de acá. Omar Rollero es parte del grupo de observación que tiene Los Generaleños, y explicó qué es lo que se busca exactamente durante una visoría como la realizada durante esta semana en el estadio municipal. Básicamente, siempre denota alguna cualidad, si es rápido, si tiene resistencia, si tiene potencia, alguna denota. No importa que no tenga, digamos, sustento físico en estos momentos, algo siempre denota. Y se mira mucho lo que tiene en habilidad mental para resolver las situaciones de presión y la habilidad técnica. Hay dos puestos que sobresalen a la hora de este tipo de actividades. Bueno, en lo poco que llevo acá, he visto que siempre hay bastante portero, y también mucha contención. En estos jóvenes se buscan las figuras que defenderán los colores del municipal Pérez Celedón.